El hijo de Carmen Borrego ha llamado esta noche al programa de viernes, sabéis que estaban Terelu y Carmen en el programa para hablar de que hace un año que falleció su madre, le estaban dando como un pequeño homenaje y ha llamado en directo José María Almoguera. Vamos a escuchar ese momento. La recuerda a todo el mundo, todo el que ha visto la televisión. Tenemos precisamente una llamada ahora mismo de alguien que también la recuerda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi hijo. José María Almoguera. Quería lo primero pues dar las gracias a la productora, al programa y a Mediaset por dejarme colaborar en este homenaje ya que no pude estar el día 2 en Málaga. Y solo decir pues que mi abuela ha sido lo más grande en mi vida, que la ha hecho mucho de menos y que siempre la cargó mucho. José María, ¿quieres decirle algo a tu madre? Ahora mismo no. Muchas gracias. Bueno, José María. Te hablo de cuando haya que hablar. Gracias. Estabas hablando de tu abuela, no sé qué recuerdo tienes de ella. No sé si de la infancia, de los últimos años. Con ella, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando piensas en tu abuela? Puf, sería imposible contarlo todo aquí. Tengo muchos recuerdos de ellas y muy bueno todos. Sería imposible contarlos tan rápido. Aunque tú no me quieras decir nada, yo sí te quiero dar las gracias en nombre de tu abuela, que tanto quisiste y tanto te quiso a ti. José, yo tengo muchos recuerdos. Muchas gracias y buenas noches. José, yo tengo muchos recuerdos. Yo me acuerdo que la abuela siempre contaba cuando ibas una vez en el coche y tú, que te costó trabajo hablar, pero cuando empezaste a hablar no paraste. Decías ya todas las frases completas, le decías, porque había documentales y tal, le decías, abuela, los delfines son unos animales muy amigables. Y yo recuerdo que la abuela le fascinaba. Le dijo, ¿tú has visto lo que me ha dicho José María? Pues ese tipo de cosas. Él ha tenido mucha relación y yo le recuerdo a mi madre con él leyéndole un cuento. Y yo fíjate que tenía un poco de envidia, porque yo decía, mi madre, claro, trabajaba tanto entonces que a mí yo no recuerdo más valiéndonos un cuento. La época de abuelo es muy diferente a la maternidad. José María, me imagino que la echas muchísimo de menos, ¿no? Eras el único nieto, digamos el niño de sus ojos. Sí, claro. La he hecho muchísimo de menos todos los días. Y es muy reconfortante saber que todo el mundo la tiene tanto precio y la quiere tanto. Serían muchas las anécdotas que tengas con ella o que recuerdes, ¿no? Todos cuando recordamos a nuestro abuelo tenemos una anécdota, un momento mágico. Ya te digo que son muchísimos. Es que cuando tienes una abuela tan maravillosa al final todos los momentos son magníficos. José María, te voy a hacer una pregunta. Ya tú haz lo que quieras. Si estuviera aquí tu abuela, no sé qué consejo te daría con la situación que tienes con tu madre. ¿Qué te diría? Pues no lo sé, pero ahora estamos a parar con la mi abuela y estamos con otro tema. Así que yo os voy a dejar que sigas con el programa. Muy buenas noches y muchísimas gracias. A ti, José María Almoguera. Muchas gracias. Sabíamos que era un día especial. Yo se lo agradezco y se lo he agradecido a él y se lo vuelvo a agradecer. Hemos tenido la oportunidad. Que lo haga por su abuela. Te esperabas que él pudiera entrar por teléfono. No, ni yo. Se lo agradezco enormemente que lo haya hecho por su abuela, pero creo que saludar no cuesta nada. Es que parece que he matado a alguien, chica. Es que es una cosa impresionante. No habría mejor homenaje a una abuela, Carmen, que a un hijo por lo menos tuviera dicho hola mamá, te queremos y eso a la abuela le hubiera gustado. No quiero convertir esto en nada con mi hijo. Como bien sabéis, yo intento no hablar de él. Y vuelvo a repetir que le agradezco enormemente que lo haya hecho por su abuela. Terelu. A ver, me duele, porque evidentemente me duele, no voy a mentir. Y me duele porque la que más me duele es mi hermana. Pero tampoco me ha sorprendido, no puedo mentir. Pero porque sé cómo es él y entonces él entra también en un momento del nerviosismo y de no quiero convertir, he accedido a esto por mi abuela y no quiero convertir esto en algo que se pueda utilizar luego con respecto a mi madre públicamente. Yo creo que van por ahí las cosas. Lo malo que no saludar lo convierte en que se hable más. Bueno, pues esta ha sido la llamada de José María Almoguera al programa de viernes. La verdad que ha sido una desilusión para Carmen que ni siquiera se haya dignado en saludarla. Pues hola mamá, tampoco tenía que ponerse ahí a explicar nada. Solo decirle hola mamá, ya que se ha decidido a llamar por teléfono. Hombre, pues lo veo un poco duro para su madre que ni siquiera que le haya negado incluso el saludo. Y lo que sí que me sorprende es, bueno, desde ayer ya vimos que también fue la presentación de la película de Beatles Shoes y parece que José María Almoguera quiere tener ahora un perfil un poco más público, más abierto a lo que es la prensa, a dar declaraciones, a participar en programas. Antes siempre quería estar en un segundo plano, no hablar, no ser protagonista y ahora pues parece que quiere interpretar otro papel en todo este mundo. Esta ha sido la llamada esta noche al programa. No sé si le han convencido, le han llamado para que entrase, si ha sido de moto propio, no lo sabemos, pero hombre, pues ha sido un poco frío que ni siquiera se dignase en saludar a su madre. Sabíamos que era un homenaje para su abuela, pero que menos que un saludo, negarle el saludo, ya que llamas al programa por lo menos decir hola mamá, bueno, pues ya hablaremos o tenemos que hablar en otro sitio, pero saludar, lo mínimo saludar. A Terelu creo que tampoco se ha dignado mucho a saludarla y no sé, me ha parecido una llamada muy fría, tal vez obligado por las circunstancias, tal vez obligado por el programa, porque sabemos que José María va a participar, va a trabajar en otro programa de la cadena. Sabemos que él trabaja detrás de las cámaras y a lo mejor ha sido un poquito obligado por las circunstancias, por el programa, se ha visto en el compromiso de llamar sin tener muchas ganas de hacer esta llamada pública, no lo sabemos, pero pues no sé, a mí me ha resultado un poco violento por Carmen que ni siquiera la salude. Ya ha dicho Carmen que no sabe que se ha matado a alguien, que delito ha cometido para que no se merezca tan, vamos, ni un saludo. El programa me imagino que esperaba que saludase a la madre, que intercambiasen alguna palabra o no sé si ha avisado antes de que no iba a hablar nada, de que no quería hacer ninguna declaración o hablar directamente con su madre. Pero bueno, ha sido un poquito decepcionante para Carmen, un momento un poco tenso también que ni siquiera la salude, pero bueno, ya sabemos cómo están las cosas entre madre e hijo y sí que me sorprende eso, las ganas parece que últimamente de convertirse un poco más en personaje público cuando siempre había huido de todo esto. Bueno, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar vuestro like, algún comentario sobre lo que os ha parecido todo esto y si no estáis suscritos o suscritas es tan sencillo como suscribirse que es totalmente gratis. Activáis la campanita en la opción de todas y os avisa de todos los vídeos. Gracias, adiós.